Música Esta tierna pareja de muñecos de nieve dará un toque de elegancia a nuestro hogar Es ideal para todas las que nos gusta sorprender con nuevos adornos a todas aquellas personas que nos visitan por esta época El toque novedoso lo dan sus hermosas facciones Quiero invitarlas a que realicen este proyecto Recuerden que todos los moldes de esta página los encuentran en mi página en Facebook El Taller de Carolina Allí pueden imprimir los moldes en tamaño carta para que puedan hacer estas preciosuras Música Para realizar este hermoso muñeco de nieve vamos a marcar sobre tela polar los moldes y lo marcaremos una vez y utilizaremos la tela doble la cual aseguraremos con alfileres para poder cortarla Música Después de cortar las piezas las cosemos en este caso en este caso he cosido a máquina para ahorrar un poco más de tiempo por lo tanto le he dejado a la tela un centímetro más para las costuras Música Este muñeco lleva plantillas entonces para poderlas ubicar correctamente vamos a doblarlas por la mitad a lo largo y le hacemos una pequeña marca en cada una de las puntas Música Estas marcas que quedaron acá son las que me servirán para ubicarlas en cada costura tanto en la parte delantera como en la parte posterior Música Las aseguro con alfileres para poderlas pegar Esta costura es más recomendable hacerla a mano para evitar que la tela estire en determinado momento y nos vaya a dejar deforme el pie del muñeco Música Ya después que hemos cosido todas las partes del cuerpo rellenamos el muñeco podemos darnos cuenta de que a los brazos podemos darles movilidad y podemos darles expresión dependiendo de la manera como los coloquemos podemos colocar con los brazos hacia la parte de arriba hacia la parte de adelante y los brazos hacia atrás de la manera que nosotros queramos Es importante recordarles que para rellenar después de rellenar los muñecos para pegarlos debemos haber cerrado completamente la cabeza y pegarla al cuerpo sin cerrar y los brazos debemos haberlos cerrado antes de poderlos pegar Entonces ahora sí vamos a decorar esta hermosa pareja de muñecos de nieve el molde de los ojos lo hemos cortado y lo hemos pegado sobre interlón fusionable para darle un poco más de fuerza y vamos a ubicarlo centrado un poco más hacia la parte de arriba para después poder bordar aquí el contorno de la boca lo colocamos ubicamos también la nariz lo aseguramos con alfileres y empezamos a darle las puntadas irregulares con hilo negro sencillo luego que lo hemos sujetado con los alfileres empezamos a bordar las puntadas son bastante irregulares van para un lado otras para el otro y vamos a tener la precaución de hacer en el transcurso del bordado de los ojos en cada uno de ellos 2x esto para darle un poco más de belleza en la nariz solamente haremos puntadas no vamos a hacer cruces y cuando llegamos ya a la mitad de los ojos haremos la división y pegaremos las pepas negras que le darán finalmente la mirada al muñeco luego que hemos hecho todo el contorno de los ojos y la nariz ubicamos la hebra en la mitad de los ojos para dar una puntada larga que nos llegue hasta la división de los ojos ya tenemos divididos los ojos entonces venimos a la parte de abajo y nuevamente ingresamos la aguja y la sacamos por donde vamos a colocar el primero de los ojitos colocaremos en este lugar y le daremos otra puntada más para asegurar y esta vez sacaremos la aguja por el otro lado el otro ojo donde vamos a colocar la otra pepita les recuerdo que estos muñecos no tienen por qué quedar los ojos en perfecto lugar se pueden hacer uno más arriba que el otro que van a quedar igualmente bellos ya después de haber hecho haber puesto los ojos entonces sacamos por la parte de arriba para hacer las cejas entonces ubicaremos una ceja aquí le hacemos doble puntada y vamos a ubicar la otra ceja sacamos la aguja por el otro lado y ubicamos la otra ceja es así como nos queda la facción de la mirada del muñeco ahora para ubicar la boca y que nos quede casi que perfecta nos vamos a ayudar de algo que sea circular lo colocamos en la parte de debajo de la nariz exactamente y con ayuda de un lápiz marcaremos el contorno para poder empezar a bordar la boca del muñeco para bordar la boca haremos puntada pespunte que es esa que va un poco hacia atrás saliendo hacia adelante y lo haremos por todo el contorno que marcamos con ayuda del lápiz ya cuando terminamos de bordar la boca nos queda listo el muñeco para empezar a vestir aquí ya hemos terminado de decorar y de vestir a nuestra hermosa pareja de muñecos de nieve a ella le hemos colocado un hermoso vestido azul un moño en la cabeza y a manera de bufanda una corbata en el cuello y con él hemos hecho un gorro navideño y una hermosa corbata en el cuello los moldes de estos muñecos los encuentran en la página del taller de carolita en facebook y les invito a que se suscriban a este canal para que reciban todos los tutoriales y puedan organizar y decorar nuevamente su casa en navidad